Hola gente, ¿cómo andan? Acá, ese es el trabajo que quiero compartir con ustedes hoy y quiero contarles cómo he hecho Miren, tiene el pelo largo esa mujer Es una mujer mirando hacia la pared Una mujer de espalda, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Acá está, esa es la idea Ahora les voy a pasar, a ver Corto un minuto Lina, Frida, callen un poquito Acá está Gente El trabajito Y les voy a contar Ese pelo yo he hecho con esa lana bien gruesa Con esa lana gruesa, gruesa acá Y lo he tejido Al lado con ese hilo, un hilo blanco común Gente, voy a dejar el punto Ese punto ya os enseñé en otro video Lo voy a dejar abajo en la cajita o arriba También Para que ustedes vean cómo hacer ese punto Y he utilizado alambre galvanizado Y he utilizado alambre galvanizado 16 Lo he cubierto con totora Ese alambre Y he hecho dos aros Uno grande y otro más chico acá para el centro Pero a él Yo le estoy contando todo eso Porque no les voy a enseñar ese acá El modelo es el mismo Es la mujer mirando hacia allá Pero lo voy a hacer de manera distinta En otro color, inclusive Todo para no tener mucho material repetido, gente Porque la idea surgió Esa fue la prueba Y ahora voy a mostrarles otra forma Bueno, ven, acá está Ese es el aro que voy a usar Para pasarles a ustedes hoy Un aro de 45 centímetros de diámetro También cubierto con esa totora El alambre galvanizado 16 Cubierto con esa totora Tejido, gente bella Con hilo de lana primero Esas primeras hileras lo hice con hilo de lana Después fui y usé Cambié para un rosado Otro tono de rosado Un hilo Porque lana, hilo Ven, hay una mezcla de material acá Y también vamos a necesitar La cinta para finalizar el aro La tijerita Una pinza para acomodar Para el alambre Un hilo también Una lana o hilo negro Oscuro que tengan por ahí Y volvemos a usar el material que tenemos Porque la cuestión está difícil Bueno, eso es gente entonces Y les decía Que ese alambre Ese alambre Ese aro Mide 45 Ah no, menos 45 es el otro Perdón, perdón, perdón Ese tiene 31 Ese tiene 31 de diámetro Y gente Ese punto solo fue inventando Se puede hacer con punto tradicional Solo fue inventando Mientras hacía fui improvisando los puntos Y terminé acá con el tradicional Siempre termino con el tradicional El punto tradicional Gente, entonces Hay que preparar el aro Armar el aro Cubrirlo Y prepararlo con totora Con lo que tenga Tejerlo Y después gente Un otro arito Que acá tengo Para ese aro Que tiene 31 El más grande Yo utilicé Uno más chico De 16 Por 18 Pero yo lo alargué Y hice como cara Más alargada De esa mujer ¿Eh? Y ¿Cómo he trabajado? El pelo Lo hice con ese hilo Gente Depende del material Que trabajen Por la cantidad Por La forma de trabajar Porque el otro pelo Ustedes vieron Que era bien grueso Ese ya no es tan grueso Y es distinto Para trabajarlo Por eso también Yo quise hacerlo De dos formas Para ver Cómo quedaba Y para Contar Entonces Les contaba Que Apliqué el pelo Empecé a aplicar El pelo En ese aro Después de haber tejido Y preparado ese otro Y les voy a mostrar Cómo Acá tengo A ver cuánto mide Eso también depende Yo les voy a pasar Una medida gente Pero eso depende Del aro que ustedes quieran El pelo Ese mide Creo que Un metro Y Un metro Y Un metro treinta ¿Eh? Porque también Después va a ser aplicado Bien acá arriba Y me va a quedar así ¿Ven? Ahí se ve Ve Un metro Un metro treinta Después lo vamos a utilizar Doble Es un uno treinta Pero sería En realidad Sesenta y cinco ¿No? ¿Ven? Queda bien largo Eso depende también De cada uno Como quiera Insisto Gente Vamos a cortar Entonces Varios Hilos Así Varias lenas O el material Que utilicen Y vamos a empezar A trabajar Con esa Con ese pelo A ir ¿Cómo es? Ir Poniendo esos flecos ¿Qué pasa gente? Veja Yo acá Ve que acaso No foge el lado ¿Ven? Pero después vi que Iba a tener que fojar Porque Es más fino El otro Se me cae El otro Lo golpeé El otro Lo he No lo he De ningún momento Cubierto Pero acaso Empecé a cubrir ¿Ven? Porque me di cuenta Que sería mejor Para que quede bien prolijo Y hice simplemente eso Después de haber Llenado con un poco Ahí en el centro He hecho la parte superior De la cabeza Simplemente Gente bella Lo fui A ver si Yo no veo Nada Acá está Simplemente lo Hice ese trabajito Para que Por las dudas Que no se vea Que quede más firme También la lana El fleco Aplicando ¿Ven? Y ya está O sea Ni siquiera Es necesario Ir hasta el final Porque Tenemos ahí La El Podemos poner Un fleco Ahí A ver Los voy a A cejar De esa manera Miren Ahí Los voy a pasar Por adentro Haciendo como Con el fleco Y acá Los finalizo Y voy a dejar Eso acá Para después Lo voy a necesitar Para prender El El pelo Lo voy a cortar Un pedazo Porque es muy largo Hay una parte Que es muy larga Entonces lo dejo Ahí reservada Y listo gente Entonces empiezo A cubrir Ya les voy a mostrar Como ya Como es Ya he cortado Varios Ya he adelantado Para el video He cortado Varios Hilos Para armar Ese pelo ¿Ven? Lo ponemos doble Y ponemos Como los flecos Los famosos flecos Que eso Lo voy a poner Más allá Haciendo algo Bien acá Ahí para cubrir ¿Ven? Es simple gente Vuelvo a mostrar Porque Nunca sé Si Bueno Aparte Porque hay que Rellenar Esa parte Ahí ¿Ven? Doble El hilo Lo llevo Para atrás Las dos Las puntas Esa cejadita Tomo de ahí Y paso Las dos puntas De adelante Para atrás ¿Ven? Adentro Del lado Y para atrás Ahí está Tiro bien Y acomodo Y acaba quedando Ese hermoso Pelo De esa linda Mujer Mujer Otra A ver ¿Ven? ¿Ven? Tiro bien ¿Ven? 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 No hay Depende del tamaño del aro, la cantidad y del grosor del hilo, la cantidad de hilitos de esos, así que es necesario, ¿ven? Va mucho, eso ya va a ser, ah, tú estoy aplicando para adelantar. Y ese, cuanto más fino la lana o el hilo para el pelo, más cantidad va. Obvio, ¿no? Es un poco obvio, digamos así. Ya no sé más qué inventar gente con esa cuarentena, la verdad es esa, mira, la realidad es esa. ¿Qué pasó? Se me están tomando el otro lado. Ah, son los puntos esos que yo dejé ahí, que no los corté. Eso ve por inventar cosas. Bueno, lo dejamos ahí. Ya vamos a ver cómo va el tema, yo les voy a explicar algo más. Hay que ver que se junten las puntitas acá, ¿ven? Las juntamos acá y vamos, doble, ahí. Y aplicamos todos los flecos, así como se ponen los flecos en las bufandas, como hacemos el árbol de la vida también, que está ahí en el canal. Yo cada vez que hago, me acuerdo el árbol de la vida. Eso va más o menos asingente. A ver, la cara larga sería acá más o menos, sí. Más o menos acá va. Vamos a ver si es necesario aplicar algunos más. Quiero ver también el tiempo. No puedo ver, yo no sé qué anda pasando. Ah, está, tenemos tiempo. Voy a poner uno más acá. Les voy a mostrar algo para que, como a veces ya podemos hacer algo para no poner demasiados flecos. No usan tanto material porque ahora no podemos comprar, tenemos que usar lo que tenemos en casa, ¿verdad? A mí me gusta usar la fantasía, gente, o hilo, es un hilo acrílico, que es rarísimo ese hilo. Porque parece que tiene juros, ¿ven? A ver, el centro más o menos, por acá. Gente, ¿sabes qué podemos? Vamos a ver, acaso creo que ya puedo hacer, no sé de ese, pero ese acá que yo ya adelanté bastante antes, lo que podemos hacer es separar una parte, acá, y hacer eso, gente, envolverlo, así, ¿ven? Y después, a ver si podemos hacer con el otro. Después, gente, esa parte queda así acá, por eso vamos a tener que seguir, 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 y es demasiado. Entonces, cubrimos esa parte ahí, ese agujerito que quedó, lo hacemos acá arriba, ¿ven? Lo cubrimos así, lo aplicamos algunos más por ahí. Vamos a ver cómo queda. Para que no quede ese espacio, ese hueco ahí en el pelo, ¿eh? Y no tengamos que poner tampoco, tanta, ahí voy a tener que cortar, ya me quedé sin, sin lana, sin hilo, sin pelo. Corté un montón, por eso también estoy haciendo eso de... A ver, vamos a cortar. Les voy a mostrar nomás, gente, para que no me tardes tanto el video. Les voy a hacer las dos partes, les voy a contar cómo se hace, ¿eh? Aquí ponemos otro flequito, porque nos está quedando hueco. Y así vamos a rellenar toda la parte esa, mientras sea necesario. A ver cómo queda. El centro más o menos por aquí. Eso queda para atrás, por aquí. Y ahí, gente, después, atamos... Ahora vamos a tener que poner más todavía, en ese lado. Esa parte de acá. Porque queda muy hueco ahí. O si no, seguí poniendo fleco. La otra vez, seguí poniendo fleco. A lo largo, acá, a lo largo del aro. Esa es la otra cuestión, yo acá estoy probando. Con aquí el otro me fue muy fácil, porque, gente bella, era... Ahí está, ¿ves? Cuando la peinamos, la acomodamos. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Yo acá quería aplicar algunos más. También vamos a hacer ese trabajo acá. De envolver el aro con la lana, el pelo. ¿Verdad? Ahí está. Se lo dejo acá, vamos por ahora. Y... ¿Qué pasó acá? Porque se me subió. A ver... Ahí está. Se me subió y cuando lo... Ahí está. La gran cuestión acá es el peinado, la muchacha. Vamos a tener que aplicar más. Más flecos acá. Más flecos acá. Pero yo no quiero... Quiero explicarles cómo la hago para que ustedes puedan hacer y no tardar tanto tiempo. Les voy a explicar si hay tiempo, después yo sigo aplicando fleco en el pelo. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a buscar acá, es más o menos el centro. Los vamos a aplicar así acá, con cola. Los vamos a prender con el mismo hilo ese, con el hilo del pelo. Vamos ahí. Yo no quiero prender ahora porque, vea, ahí ya no se ve tanto. ¿Ven? Acá sí porque yo no he llenado, he llenado el espacio, ¿no, gente? Y vamos a aplicar ahí. Incluso yo busqué por ahí una... Una aguja... Opa, para el otro lado. Acá, ¿ven? Podemos hacer así, miren. Opa. Y vamos atando el pelo. Ahora no quiero atarlo, gente. ¿Ves? Y tampoco pegarlo. Con la silicona la pegamos. Y también atamos bien por acá. ¿Ven? De esa manera. Vamos atando ahí. Yo puedo dejar esa parte suelta. Ahora voy a dejar así porque no lo voy a aplicar. Hacemos ese trabajito ahí. Pegamos ahí, aplicamos. Voy a poner la piel para sostenerme. Ahí está. Y después, gente bella. Esa va más arriba. No, ahí me equivoqué. Ojalá. Menos mal que no la... No la apliqué. Así, ¿ve? ¿Va bien? ¿Dónde está el centro, mamá querida? Acá. Entonces, vamos ahí. Aplicamos así. Y atamos, gente, el pelito acá. Puede ser con la misma totora que cubrí el aro o con alguna otra cinta. Vamos a atar, por supuesto, llenando todos esos huecos acá que están por ahí. Con más lana, pero yo ahora no. Lo ato acá. ¿Ve? De esa manera. Con esa cinta, con la totora o con una cinta más beso, si le tiene algo más lindo que se queden aplicar. ¿Ve? Ahí atamos. Así, más o menos así va a quedar. No estoy así en definitivo, gente. Solo para mostrarles, ¿eh? Y vamos a aplicar, gente, la espalda de esa mujer. De la siguiente manera. Acá también tendré que quedar más atadito, ¿ven? ¿A dónde está? Acá, ¿ven? Que se va bien arriba. Así. Y acá he cortado, ¿ven? Unos alambres, ¿ven? Representando la espalda que la vamos a pegar así acá. A encajar acá. Acá va a haber más pelo después, gente. Acuérdense que yo no lo terminé. La vamos a aplicar ahí. Acá después lo voy a cortar, lo voy a acomodar mejor esa espaldita, ¿eh? Así. La otra vamos a envolver todo con esa lana. Y también vamos a aplicarla. A ver, así es, por acá. Acá yo tengo que hacer todavía el ganchito que no hice. Así, y lo cubro todo y lo aplico acá en el ladito, ¿ven? Voy, la aplico acá y acá queda la espalda de la mujer. Se ve ahí, gente, ¿ves? Es negro o azul, un color oscuro para que se destaque. Y ahí vemos y aplicamos también una cintita por acá, vea dónde tengo. O una, un, 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 también alambre por acá, sí, para que quede como si tuviera una ropita, ¿eh? Ahí uno, acá sí, otro, ¿ven? Puede ser el alambre envuelto, el mismo material de acá, o alguna telita, algo. Yo me pensé en esa parte acá, veis que acá encontré una, 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 una parte, una punta. O también, ¿ves? Ahí podemos cortar ahí, así. Opa, que no está pegado, Lucía. Y aplicar ahí, ¿ves? Que queda como una, una brusita, una gemerita, pero mejor sea oscuro para que se note bien, gente. Ah, y después también tenemos por acá la orejita que también vamos a cubrir con esa lana. Y la vamos a aplicar así acá, de un lado y de otro, por supuesto, las dos orejitas. Eh, gente, yo después voy a finalizar esa, esa muñeca y les voy a dejar bien la foto. Pero les quiero pasar la idea. ¿Cuántos minutos van por acá? No, ya está el tiempo. Está, gente, esa era la idea, entonces espero les sirva y después dejo bien la foto terminada en comunidad. Que sigan todos bien, será hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.